E-Servir y proteger emite un nuevo capítulo en el que el misterio está servido. Quintero y Eva vuelven a enfrentarse a cuenta de la incorporación de Víctor Salas como nuevo jefe de seguridad. Eva insiste en que el hecho de que haya sido relacionado con el robo a la joyería de Murillo puede resultar un problema, y se niega a que trabaje para ellos. Sin embargo, Quintero trata de convencerla y de hacerle ver que ante la situación tan inestable que vive con Beatriz y las dimensiones que está tomando el negocio, necesitan a alguien de confianza que trabaje para ellos. La discusión entre ambos se endurece, pues Eva piensa que Quintero busca quedarse con todo el negocio. Más tarde, Beatriz llega a la mensajería y lo encuentra todo patas arriba, todo apunta a que ha sido un robo, pero ¿dónde está su hermana? Mientras Quintero se lamenta con Víctor de lo ocurrido entre él y Eva, ¿pero qué ha pasado entre ellos? En comisaría, Bremont comunica a Miralles que su traslado es inminente, en unos días tendrá que abandonar la comisaría y quiere que sea ella la que ocupe su puesto. Para postularse como primera opción, tiene que terminar el curso para ser comisaria. Gracias por ver el video.